Los choques entre la fuerza pública y los manifestantes durante estas manifestaciones que se han registrado en Bogotá han dejado docenas de civiles lesionados, pero también más de 300 policías heridos. Julián Ríos, ¿qué ha encontrado? Exactamente son 341 uniformados que han resultado golpeados, pero como usted bien lo dice, han resultado heridos tanto policías como particulares y civiles. En las redes sociales hemos visto y hemos obtenido incluso videos en los que se ve cómo de manera violenta atacan a los uniformados cuando están llegando a dispersar algunas movilizaciones. Pero también tenemos testimonios de varios particulares y civiles que dicen que hay desbordamiento y abuso y exceso de violencia por parte del ESMAD, como el caso de una mujer que denuncia que un integrante antimotines le disparó en el rostro. Veamos. Estos hombres hacen parte de la larga lista de más de 340 patrulleros y miembros del ESMAD que han resultado heridos durante las manifestaciones en Bogotá. Los uniformados se encuentran con incapacidad de varios días, tras ser agredidos por encapuchados en varias estaciones de Transmilenio y vías públicas donde se registraron los disturbios. Estamos en la atracción Molinos de Usme. Cuando fuimos a requisar a una persona sospechosa al momento de trasladarse a la URI, la comunidad como tal nos empezó a tirar piedra para que no ingresáramos a ese ciudadano o a ese sujeto a la URI. Estaba salvaguardando la vida de los usuarios del SIP y me encontraba en la estación de Transmilenio Las Jiménez y de ambos lados me tiraban roca y hasta que me golpearon la rodilla. No encontrábamos prácticamente donde entrar. Ahí tuvimos apoyo de compañeros de la CEGIN que estaban frente a la URI. Fueron los que nos auxiliaron. Las golpizas a los uniformados también quedaron grabadas en celulares y cámaras de seguridad. Esta es la lista que tiene registrada la policía sobre los 340 uniformados que han resultado heridos. Algunos se encuentran en el hospital de la policía, otros ya le han dado de alta con las lesiones que hemos tenido, pero en general sí hemos tenido un gran número de policías lesionadas a raíz de estas manifestaciones que se han presentado a la ciudad de Bogotá. Pero en los disturbios también han resultado golpeados varios particulares. Esta mujer denuncia que no hacía parte de ninguna manifestación y que sin embargo fue atacada por un miembro del ESMAD. Dice que le dispararon en el rostro cuando regresaba a su casa. Solo estaba caminando por el sendero de Transmilenio, pues porque todos caminaban por ese sendero. Y no, yo no hice nada. En Soacha, un grupo de periodistas de un medio local de televisión también denunció que fueron agredidos por la policía mientras hacían el cubrimiento de varios enfrentamientos que se registraban sobre la autopista sur. Vamos saliendo uno de los de la disponible del ESMAD, cogió con el escudo, me golpeó en la parte de atrás de la cabeza y la espalda, me tiró al piso. Yo no solté la cámara, seguí transmitiendo, me levanté, manifesté mi inconformidad. La policía hace un llamado a la ciudadanía para guardar la cordura, no participar en actos violentos y tampoco agredir a la fuerza pública. Un grupo de ciudadanos está programando esta noche un plantón, una velatón, frente al Hospital Central de la Policía para acompañar a los miembros de esta institución que resultaron lesionados. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Hace pocos minutos el ministro de Defensa y el director de la policía entregaron un balance de los uniformados heridos por los desmanes en Bogotá. Juan Jacobo Castellanos con los detalles. El director nacional de la policía, el general Oscar Ateortuvo, acaba de confirmar que son 347 los policías lesionados durante estos días de protesta en Colombia. 29 son mujeres y 5 de ellos están en delicado estado de salud. Mínimo 5 de ellos han entrado a cirugía. Uno de ellos perdió un ojo. Algunos se decidirá si pierden o tienen limitación motriz después de haberles hecho su intervención y, por supuesto, sus terapias. El general Ateortuvo también confirmó que el uniformado vinculado al caso de Dilan Cruz no está en este momento en asuntos operativos. El policial identificado en este momento no se encuentran actividades operativas y son las instancias disciplinarias y penales las que tomen una decisión final. El ministro de Defensa y la cúpula militar y policial confirmaron que a esta hora hay tranquilidad en la totalidad del territorio colombiano por cuenta de las protestas pacíficas que se llevan a cabo en diferentes lugares de nuestro país. Información desde la Dirección Nacional de la Policía, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.